... ...tiene la palabra la diputada María Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. Este proyecto venido del Senado se formula para hacer operativos los derechos de las víctimas de trata conforme lo dispone nuestra legislación en la ley 26.364. Como así también los instrumentos de trata y los instrumentos internacionales firmados por nuestro país ya sea el protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños en sus artículos 2, 5 y 9 que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional artículos 25, párrafo 1 y párrafo 2 que expresa sencillamente que cada Estado parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en los casos de amenaza, de represalia o de intimidación. Asimismo, cada Estado parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de delitos comprendidos en la presente Convención obtener la indemnización y la restitución. Recordemos que la ley, la 26.364, a través de algunos de sus artículos, los artículos 6 y 7 especialmente, expresa un cúmulo de derechos mínimos para garantizar que el Estado Nacional debe garantizar a las víctimas de este delito, disponiendo a sus efectos que el Poder Ejecutivo Nacional deba incluir en su presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de esa ley. Entre algunos de esos derechos, recordemos, digo, artículos 6 y 7 de la misma, el de recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente, higiene personal adecuada, prestar testimonios en condiciones especiales de protección y de cuidado, ser oídas en todas las etapas del proceso, la protección de su identidad, de su intimidad y que se facilite el retorno a los lugares en los que estuviera asentado su domicilio. Y así continúa con otros simplemente a forma de enumeración o de resaltar algunos de sus derechos. Y es por eso que entre uno de ellos, el más importante es que nuestro país o nuestro Estado debe establecer un procedimiento adecuado para que las víctimas accedan a la indemnización y a la restitución a los que son acreedoras por la legislación mencionada. La iniciativa propone en relación crear un fondo fiduciario público, un fondo de asistencia directa a víctimas de trata que establece la ley 26.364, conformando o conformado por un fideicomiso de administración destinado a la asistencia directa a víctimas de delitos de trata y de explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 27, segundo párrafo de la citada ley, sus modificatorias y sus decretos reglamentarios, número 111. Se indica que los bienes que integran el fondo de asistencia directa a víctimas de trata, no se computarán para su cálculo los recursos del presupuesto nacional y tiene carácter extra presupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo. El fondo se conformará producto de bienes decomisados por sentencia firme o por aquellos que no teniendo una sentencia firme son autorizados por el juez en forma anticipada. De esta forma, se garantiza a la víctima, por un lado, que sea innecesario su acción directa por vía civil evitando la revictimización y que comienza a andar de un lado para el otro solamente para recuperar o de alguna manera indemnizar el daño que ha sufrido. Ese infierno por el que tienen que pasar las víctimas para poder de alguna manera obtener la indemnización por el daño que han padecido. De esta forma, lo que se logra, o de forma directa, es que los imputados o condenados por esos delitos, ya sea que sean insolventes o que no se haya podido detectar los bienes que forman parte de ese tema en particular y que por lo tanto no puedan indemnizar a las víctimas, este fondo constituirá un cúmulo de dinero que puede de esa manera funcionar para la indemnización de cualquier tipo de delitos de tratas o vinculados con la trata. Será igualmente satisfecho y garantizado su derecho con el dinero que ese fondo fiduciario pueda obtener. Así, en la sentencia judicial, el juez se expedirá al respecto dejando a salvo todos los derechos expresados en la ley 26.364 y todos los instrumentos internacionales vinculados a esta temática. En el mismo sentido y en forma complementaria, se dispone que los representantes del Ministerio Público Fiscal y o del Poder Judicial de la Nación, lleven a cabo con la mayor celeridad posible las investigaciones patrimoniales que sean necesarias para identificar y localizar los bienes que constituyen tanto el instrumento como la ganancia del delito respecto de personas humanas o jurídicas, refiriéndose en este último supuesto a los casos en que, tras la pantalla de una actividad aparentemente lícita, se oculta una asociación criminal. Recordemos también que dentro o con motivo de este Congreso también se ha dado cumplimiento y sanciona una ley que a partir de este momento las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal por los hechos ilícitos o los crímenes cometidos por la misma, independientemente a la responsabilidad de cada una de las personas físicas que la integran. Finalmente, como se ha podido advertir muchas veces, los activos ilícitos, productos de la trata de personas, son introducidos en la economía formal mediante sofisticadas maniobras de lavados de activos, ordenándose su decomiso en forma del procedimiento que establece la ley 25.246 y sus modificatorias, lo cual contempla un destino diverso al de los bienes. En virtud de ello, resulta necesario compatibilizar dicha ley y su similar, o sea la 26.364, de modo de procurar a los fines de la reparación que se establece en este proyecto venido en revisión. Creo que de esta manera terminamos el fundamento, la finalidad que tuvo en su momento la ley cuando se sancionó la ley de trata, de la conformación de este fondo de asistencia para procurar de alguna manera satisfacer el daño que producen o que se producen a estas personas víctimas de violencia y víctimas de trata. Creo que es un avance más en esta problemática, ya se puso en funcionamiento el protocolo de actuación, una deuda también durante muchos años, el Consejo está funcionando, ya se llevaron adelante más de 15 reuniones en distintos puntos del país, y de esta forma creo que vamos a estar dando una respuesta necesaria y contundente con todo lo que significa la política para prevenir, para sancionar y para erradicar este grave delito que es la trata de personas dentro de nuestro país. Así que ojalá lo podamos aprobar en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias señora.